Artas cosas. Bueno, él a mí me ha dirigido en obras de teatro que han sido importantes. De hecho, ahora vamos a retomar una temporada de El Jardín de los Cerezos, donde está su dirección y estamos todos mis hermanos con sus respectivas parejas, que son todos actores. Estamos trabajando todos en la misma obra. Es una relación interesante porque es una relación que siempre se alimenta, y que varía, es bien apasionada, porque uno recibe críticas, halagos, hay exigencias de todo tipo, artística, afectiva. Yo le obligo a ir a todo mi estreno, aunque sea tarde. Sí, me he puesto súper como regalona en este último tiempo, no sé por qué, es súper raro, pero me he puesto como muy exigente con él a que vaya todas las cosas que yo hago, o que vea todas las cosas que yo hago, porque somos muchos hermanos que estamos todos metidos en la misma, entonces ya como que al mes te bancáis como cinco estrenos o cinco eventos, ya como que vamos al de la Emilia, vamos al del Diego, vamos al del Amparo, vamos al del papá. Entonces como, pero yo me puse exigente conmigo, encontré que había que ponerse exigente. Y que nata, sí. Era un momento. Pero... ¿Pero antes no eras así? Menos, era como mapucha. Podrían pegarse un pique. Podrían pegarse un pique. Ahora siempre se lo pegan, pero ahora ya es como una obligación. Ah, ya, está sacramentado. Sí, sacramentado. Pero nos criticamos harto, nos respetamos mucho y el trabajo también y opinamos mucho del trabajo de cada uno. Te dejé una pregunta hecha adelante, se me estaba yendo. Sí. No quiero que se me vaya lo que pasa con personajes que de repente calan muy fuerte en la misma sociedad. Ciertos nombres, ciertos apodos de personajes que finalmente te empiezan a rodear y merodear durante todo el día. O sea, ¿cómo tú te relacionas con eso? Con una teleserie exitosa en un momento en el cual tu personaje está, pero ahí, incrustado en la sociedad. Hasta el momento, no me ha pasado como le ha pasado así a algunos colegas que siguen el Juan Burro, Puntatú. Juan Burro va a ser eterno. A mí la gente se... El chingao. El chingao. A mí la gente como que me recuerda a ese personaje, me dicen, pero cuando viene la otra teleserie ya como que logro que se establezca el otro personaje que estoy haciendo. No me ha tocado o yo no he sido capaz de establecer ese sello tan fuerte como lo instaló alguna vez Pablo Schwarz o Mauricio Pesutich. Con el chingao y con el Juan Burro. Juan Burro. No, no, o mi papá con el Federico Valdivieso. Sí. Todavía no me he encontrado con esos personajes o no he sido capaz de hacerlo. ¿Y te resulta atractiva esa idea o es algo que...? Encuentro súper bonito. ¿Sí? Encuentro súper bonito que la teleserie, que es un género popular, un actor logre, digamos, esa popularidad tan enorme. Lo encuentro súper bonito. Súper bonito. Te veíamos en un... No, 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 no Gracias por ver el video.